Y me da mucho gusto saludar a Deneb Velasco, quien es ceramista y tallerista en el Museo Regional de Antropología e Historia. ¿Cómo estás, Deneb? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, Joel. Pues muy bien, emocionada para poder platicar un poquito de lo que vamos a hacer en el museo. Van a hacer un taller interesante, pero antes me gustaría que nos platicaras, bueno, ceramista. ¿Tiene que ver con cerámica? Coméntanos esa parte. Así es, soy técnico artesanal, bueno, técnica artesanal en cerámica, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¡Wow! Sí, ejerzo cerámica como tal, pero ahora vamos a hacer un giro distinto. Sí, porque vas a ofrecer este taller de calaveritas de papel maché. Así es, vamos a ofrecer un taller en el Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. Vamos a ofrecer un taller de calaveritas de papel maché, en donde estamos invitando a todo el público que asista para poder, pues, expresar sus, digamos, como su chispa de creatividad, ¿no? Pero ahora va a ser en papel maché. Es lo mismo, vamos a modelar sobre papel, digamos que pegamento preparado, y de ahí cada quien va a poder decorar. Ok, ¿tienen una base, tienen un molde? Vamos a hacerlo bajo molde, vamos a hacerlo bajo un molde, y sobre este molde vamos a modelar, vamos a quitar el molde, y de ahí vamos a decorar. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Es una técnica que se ha mejorado o ya tiene mucho tiempo? Esta técnica de papel maché o cartonería, pues ya tiene... Cartonería, ajá. Ese sí se lo había escuchado en términos. Pues ya es una técnica muy antigua, ¿no? Yo la conocí exactamente porque, pues, allá en Bellas Artes, pues, obviamente todas estas fechas nos preparábamos antes con cartonería. Obviamente, pues, siempre con cerámica o otros talleres hacían otras actividades, pero la cartonería era una actividad, pues, muy fácil para estas fechas, ¿no? Qué interesante. Sobre todo lo más importante también es cómo muchos niños se involucran, jóvenes, ¿no? Para que nuestras raíces, nuestras tradiciones, pues, sigan permaneciendo. Además, le encanta al mundo esta fecha, ¿no? Así es. Sí, pues, ese es el objetivo, ¿no? De que se llegue al público en general, se llegue, obviamente, pues, a toda la juventud, a los niños, que, pues, es muy necesario que tengan este tipo de actividades creativas, ¿no? Yo considero que esas actividades y estos talleres que se están realizando en el museo están dando apertura a que los niños saquen toda esta creatividad que tienen, pues, tanto escondida. Tuvimos un taller de cerámica en curso de verano, dos talleres, de hecho, los cuales, pues, sí, se llenaron súper bien. Hubo una respuesta muy buena por parte del alumnado, que, pues, eran niños. Todos salieron con su pieza de cerámica y ahora, pues, se busca que se haga una pieza con papel mache o cartonería. Wow. ¿Cómo van a poder participar? ¿Quiénes pueden participar? Todo el mundo puede participar. Es un taller abierto al público como tal, o sea, no va a haber reglas. A lo mejor, si son muy chiquitos, tal vez vamos a solicitar a sus padres, pues, que estén con ellos asistiéndoles. Y, sí, no hay edad, ¿no? No hay edad. ¿Cómo puedes llegar al taller? Puedes acercarte en redes sociales, en el Museo Regional de Antropología e Historia. También en Google lo puedes buscar. Hay un número de teléfono, se puede llamar. Y ahí se pueden dar absolutamente todos los informes para que la gente se pueda inscribir. Perfecto. Pues, ya lo sabe. ¿Cuándo inicia, por cierto? Inicia, iniciemos, va a ser 21, 22 y 23, la siguiente semana. Son tres días de actividades. Y en esos tres días de actividades, pues, el público va a terminar con su pieza para poder adernar su altar. Es decir, lunes, martes, miércoles, son los días en los que se va a desarrollar este taller. Y para que se inscriban, pues, ya nos dijiste. Así es. En redes sociales pueden buscar la página del Museo Regional de Antropología e Historia. Lo puedes googlear también. También en Google sale el número para que te puedes comunicar directamente. Y ahí el público se puede inscribir. Perfecto. Pues, Deneb, vale la pena que reiteres esta invitación para que todos participen. Para que, imagínate, ver ahí en el altar, ¿no? En esta, una de las tradiciones más importantes que tiene México, como todas, claro. Esta figura, ¿no? De papel maché que va seguramente a adornar y enriquecer su altar o ahí es la parte de la sala. Invitarla, reiterar la invitación, mejor dicho. Sí, claro. Se reitera todo el público a quienes estén abiertos a poder crear y construir su calaverita. A lo mejor, pues, un poquito significativa, si le quieren dar. O, pues, decorativa, ¿no? Entonces, se le invita a todo el público a que asista, a que no se queden afuera, porque, pues, también hay cupo limitado. Y, sí, es una gran oportunidad, pues, para poder conocer esta técnica que vamos a utilizar. Técnica que les estará llevando con su experiencia y, además, con su pasión también por estos trabajos. Deneb Velasco, quien es el amistad y tallerista, que estará ofreciendo el taller Calaveritas de Papel Maché en el Museo Regional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Gracias, José. Y buenos días a todos. Gracias. Vámonos en este momento a la pausa y regresamos con más. Sigan con nosotros aquí en Sudcalifornia Hoy.